Gracias, amigos, ustedes por estarnos escuchando y viendo. ¿Qué vas a decir? No, que coincide siempre el aniversario con el cumpleaños de Lolita. Sí. Y yo me acordé y dije, ay, ¿cómo sabías? Y no, porque me acordé ahora en la mañana. No, que se lo vi a su marido. A él me lo vi. No, no, pero él me dijo. Muchas felicidades. Seguimos, amigos, seguimos con esta fiesta. Y tenemos ahora nada menos que... Maldito licor, maldito veneno. Los ranchitos de Topo Chico. ¡Aplausos! ¡Avonos! ¿Quién podrá comprender la desgracia de ese hombre? Y una vez tomó vino por sentirse grande y ese fue su error. Nadie viene a este mundo trayendo en la cuna con él la botella. Fueron otros que en ella pusieron veneno el maldito licor. Maldito licor, maldito veneno, se encuentra en la cárcel cabaz de su tumba. Maldito licor, maldito licor. Siguió, siguió, siguió tu consejo, el rey del volante, hoy rey de la nada. Maldito licor, maldito licor. Maldito licor, maldito licor. Maldito licor, maldito licor. Maldito licor, siguió, siguió tu consejo, el rey del volante, hoy rey de la nada. Maldito licor. Maldito licor, maldito licor. Maldito licor, maldito veneno, se encuentra en la cárcel cabaz de su tumba. Maldito licor, maldito licor. Maldito licor, siguió tu consejo, el rey del volante, hoy rey de la nada. Maldito licor. Memónicamente, veníamos programado más temprano, de todas maneras, perdona, que soy el rey del volante. Maldito licor. Maldito licor, maldito licor. Maldito licor, maldito licor. Desafinado a esa graza, pero te promovemos. Ya ves, desafinado a esa graza pero aquí te promovemos. Quiero que sepas que está pegando más con ustedes que con nosotros. Muchas gracias por venir ¿Con qué continuamos? Pues eso no es del mismo D.L.P. que grabamos Se llama Mis Tres Grandes Amores Mis Tres Grandes Amores Chamos Siempre habrá alguna cosa Un pequeño detalle Que recuerde de ti Todos los días Al igual que mis padres Mis Tres Grandes Amores Que me hicieron feliz Un triunfador en la vida Y me llenan de fuerza Esta vida que es tuya Y de la reina de reina Y de mi padre adorado Mis Tres Grandes Amores La razón de mi vida Dios bendiga a mi madre Dios bendiga a mi padre Y a ti esposa querida Y me llenan de fuerza Esta vida que es tuya Y de la reina de reina Y de la reina de reina Dios bendiga a mi madre Dios bendiga a mi padre Y a ti esposa querida Bendiga a mi padre Bendiga a mi madre Bendiga a mi madre Y de la reina Amore Bendiga a mi padre Tienes la razón Hay mucha diferencia Eres para mí un anillo El quererme te avergüenza Ya no insistiré No seré quien te haga daño La experiencia de mi sal Te enseñaré a renunciar Pero te recordaré Por el resto de mis días Si me hiciste tan feliz Al decir que me querías Todo era ilusión Era un sueño tan bonito Que quisieras despacito En ese sueño morir Pero te recordaré Por el resto de mis días Por el resto de mis días En ese sueño morir En ese sueño morir